Oiga, ¿y tiene considerado algo en la Plaza de las Artesanías, que las quitaron para poner un cine? Voy por un corredor turístico ahí, o hay que desasolvar el río, el arroyo de ahí, del centro de Nacajú. ¿Cómo se llama el arroyo? La Pío, la dicen a la Pío. Pero, bueno, es el centro de Nacajú, hasta llegar a Tecoluta. Un corredor turístico ahí, en cada pueblo pone una parada, para que la gente exhiba sus artesanías. Hay mucha artesanía, proyectos ahí. Ustedes lo saben, hay mucha carpintería con Andrés Manuel. Yo quiero decir que yo trabajé con Andrés Manuel en el INIS desde 1984. Metimos proyectos de carpintería, hicimos muchas viviendas, o sea, traigo experiencia en ese sentido. Casi 30 años de estar con Andrés Manuel juntos, 25 años luchando en este partido, por un cambio. Nunca he tenido la oportunidad de estar al frente de una administración. Me toca la oportunidad, pero traigo experiencia, sé para dónde tenemos que caminar. Se ha sido diputado, nada más y nada menos, Pedro. Vamos a meterle a la cultura. Esa plaza que dejaron tirada ahí, que... Derruida, y que iban a hacer un cine. Nosotros, yo trabajé con el primer gobierno perrinista con Adán Magaña, ahí, y pusimos a los artesanos para que se dieran sus productos, pues se pudieran buscar la vida, ¿no? Y luego también a los gastronómicos, ahorita los gastronómicos están en el parque. Es muy malas condiciones. Y me encuentro a los artesanos en su casa, caminando casa por casa. Me dice la señora Maestro, anteriormente cuando menos para la comida conseguía yo con la venta de mis artesanías. Aquí en mi casa, en Tapocinco, no puedo... nadie sabe dónde estoy. Hablando de la cultura, también nos preguntan sobre la escuela de música. Yo, cuando fui diputado federal, bajé casi 2.600.000 pesos para que se abriera esa escuela, se estudia sosteniendo. Voy por una radio chontal, es abrirla. La radio chontal. Voy a abrir la radio chontal. Voy a abrir la radio chontal. Reaperturarla. Fueron 3.350.000 que bajé, que etiqueté como diputado federal. Yo estoy seguro que se va a reaperturar. No, la voy a departurar por la buena o por la mala. Porque además, quienes han sido gestores han sido tú y Dolores Gutiérrez desde hace mucho tiempo. Ya le hablé con ahorita a Gutiérrez. Digo, te acuerdas que tenemos una cita. La cita es con la radio chontal. Digo por la buena, porque me van a dar el permiso, no vamos a tener problema. Y por la mala, pues digo, me tengo que amparar para que se abra esa radio, porque voy a trabajar por el bien del pueblo. Y si me van a castigar por eso, pues lo voy a seguir haciendo. Bueno, en realidad ahorita llega usted a una muy buena posición, porque si el gobernador es perredista, la mayoría de los diputados, o sea, como que eso va a hacer que su trabajo pueda concretarse un poco más. Como este permiso va a ser de la federación. Es federal, pero tienes legisladores. Así es, que nos van a ayudar en ese sentido. Y voy desde entrada a entrada a meterle eso. Una radiocabina también que yo también etiqueté. Ahí fueron 525 mil pesos que no se echó a funcionar por el permiso. Pero ahí está el equipo, ¿no? Está el equipo. Ahí está el equipo. Bueno, se le ha echado a andar la parte. La carretera Villermote-Sanaca. La avenida va a la avenida. Eso hay que plantearlo. Yo, cuando llevé a Arturo Núñez ahí hasta Pomoca, le dije, Pomoca hay un congeteamiento muy grande. Esta habilidad hay que hacerla. Sé que el gobierno del estado tiene programado nada más 7 kilómetros donde vale el libramiento. Pero eso tiene que llegar hasta Nacajuca. Y si es posible que pase a Paraíso, porque ya le toca a los otros compañeros hacer su propuesta, ¿no? Para que se vaya... Bueno, Nacajuca-Jalpa, es mi territorio, ¿no? Pues ya de ahí, pues, empatarme con domingo y decirle, bueno, vámonos de una vez. Con la radio Chantal vamos a poder hacer muchas cosas, ¿no? La artesanía, la agricultura, la pesca. Para que se beneficie la gente. Y que podamos impulsar la lengua materna. Me interesa eso. Se está perdiendo nuestra lengua, ¿no? Que es la donde nosotros crecimos. Nuestros indígenas nos fuimos al pantano. Pero fuimos nosotros los defensores de la revolución. Y ahora somos los más abandonados, los más descuidados. Tenemos el oro abajo, nos están sacando y nos están llevando por otro lado, para el extranjero y nos están dejando nada. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.